Hola seres queridos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente con la lectura para ti para el día de hoy. Para los nuevos, les digo que la campana que va a sonar ahora, que es un sonido muy fuerte, es un sonido de alta frecuencia, ¿sí? Por favor, que no se asusten. Sí, no se asusten, que sí, aquí hay una bruja, no lo voy a negar, nunca lo negué, no pienso negarlo, no me interesa negarlo, me costó muchísimo llegar a donde estoy, a entender quién era y cómo soy, cómo debía actuar con esta misión de vida, como para que me preocupe lo que opinen la gente, ¿sí? Si te interesa todo el tema de la mediunidad, con quién trabajo, quién son mis entidades, te dejo siempre los videos que hice en el principio del canal, abajo en casillita de descripción. Y si necesitas una lectura personal y que tengas paciencia para poder agendar conmigo, también te dejo la web de macarenabritosoficial.com, también tengo un gabinete por si estás muy apurado. Ahora sí, ¡va campana! Vamos a arreglar la pulsera de Clara, ahí va, vamos a concentrarnos, ahí va. Muy bien, para los nuevos les cuento que siempre les digo que en el momento que esté sonando la campana, ustedes agradezcan. Es el principio básico de la espiritualidad y para recibir lo que ustedes quieran recibir o lo que están manifestando, ¿sí? Siempre les digo un minuto, pues se me cayeron las cartas y las voy a levantar. Muy bien. Hace mucho, hace rato que me está saliendo esta carta que habla de las vidas pasadas. Quiero que observen, ¿sí?, que está lleno de personas y habla del tiempo. Que el tiempo, en realidad, yo como medios les cuento que el tiempo es algo inexistente, ¿sí? En el mundo espiritual es como que no existe, no tiene ningún tipo de relevancia el tiempo. Solamente tiene relevancia porque nosotros estamos en materia, en cuerpo físico, ¿sí? Muy bien, venimos hablando de las vidas pasadas, del tiempo, venimos hablando luego de la fuente. Es un haz de, si no me equivoco, un haz de oros, ¿sí? Es el comienzo de una etapa nueva y un 10 de bastos. Somos el mundo. Esta carta me habla de que estás, ¿cómo te explico? Estás buscando una renovación en tu vida, ¿sí, Sal Divino? No, estás buscando una renovación, pero que tiene que ver con tu potencial que tú ya traes de otras vidas. Es como que tú dices, uff, aprendo idiomas fácilmente, aprendo determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo aprendí el tarot rápidamente. Porque en otras vidas fui gitana y leí el tarot, la cuestión es que en mis vidas pasadas no fui tan buena gitana como digamos. Entonces, por eso que el karma o de las vidas pasadas se retroalimenta, ¿sí? Y uno tiene que traer luego las cargas. ¿Qué es lo que tú traes? Entonces, tú has conectado con alguna situación de tu vida pasadas, pero es una situación bonita, ¿sí? No es una carga como karma, sino como una situación de capacidad inherente o algo que tú sabes que es como que lo traes como una pasión, como algo que tú quieres hacer, pase lo que pase y diga lo que diga la gente. Es como algo muy, muy por dentro de tu yo. ¿Por qué? Porque viene desde tu espíritu, ¿sí? Desde tu ADN espiritual. Y el 10 de basto me dice que es algo grande. No estamos hablando de cosas pequeñas, por ejemplo, no sé, querer pintarte el pelo de otro color o simplemente hacer tu tatuaje. No, es algo que va a repercutir en tu vida de forma muy intensa. Exactamente. Dos arcanos mayores, por favor. Ustedes saben que yo aplaudo con las energías de arcanos mayores. Tenemos el carro y la nueva visión, que es el colgado. Mira cómo estás saliendo de un estado calamitoso, diría yo, en el pozo. Empiezas a agarrar energía, empieza a fortalecerse tus venas, tu sangre, a tal punto que vas a alcanzar un estado de dimensión angelical con mucho conocimiento. Te das cuenta, te elevas, ¿sí? Abres tu velo de tu mente y comienzas a avanzar el carro. Como te venía diciendo entonces, y te lo vuelvo a repetir, las cuestiones que estás programando, planificando o algo que, como ya te dije, que traes con esa pasión inherente a tu espíritu, esto va a ser un antes y un después. Tenemos dos arcanos mayores de futuro para ti. Si hay algo que tú quieres hacer, quieres avanzar, vamos a ver ahora, ya vamos a ver qué es lo que tú quieres avanzar y qué es, ojo, qué es lo que quizá te mantengan más adelante un poco inactivo y pasivo, pasiva, ¿sí? Tú avanzas y al mismo tiempo le pones un freno de mano. Bueno, es como que te asusta, ¿sí? Ya voy a ver por qué, pero es como que dices, es mucho para mí, no voy a ser capaz, esto no está bueno, quizá estoy delirando, algo así, como que te sientes no merecedora o merecedor de tamaña bendición. Muy bien, ya me salió la primera carta. Caballero de bastos, miren qué belleza de cartas. Caballero de bastos, abajo de las vidas pasadas, la templanza, la paciencia, vienes con esto desde hace mucho tiempo, la duda, aquí está lo que les venía diciendo, miren qué belleza de tarot, ¿sí? La duda es algo que taladra tu mente, los cuervos, no quieres ver, es algo que tienes mucha duda, es que te sientes como incapaz, vamos a ver qué sucede con esa incapacidad tuya, y vamos a ver qué te dice el tarot que debes hacer para salir de este estado de indecisión, diría yo. Es algo que tú tienes con, viene, o sea, viene contigo, como te dije, es algo que tienes muchísima pasión, caballero de bastos, quiero que observen esta carta, ¿sí? Hay mucho fuego, hay mucha pasión, mucha alegría, para algunos tiene que ver con la música, con algo que tenga que ver con el campo, o es algo que te da mucha felicidad, pero que te asusta al mismo tiempo. Vamos a preguntar por qué es que avanza. Clarificame el carro, por favor. Clarificame el carro. Vamos a ver cómo es que tú avanzas. Ay, eran muchas cartas. Clarificame el carro, gracias. Guau, el ermitaño. Fíjense esta carta, qué belleza, por amor del cielo. Tienes las escaleras, subes y te sientas por encima de todo o de todos o de todas las críticas. Tú vas a salir y te vas a poner en esta posición, ¿sí? Miren la similitud, te vas a dar cuenta. Y el ermitaño, el nueve, es algo que ya está como cocinado, diría yo, ¿sí? Mucha luz alrededor de ti. Tú ya caminaste todo a este sendero, ya te elevaste, ya te abriste el tercer ojo, ya entendiste cuál es tu misión de vida, ¿sí? Lo que pasa que estás aún, vas a reflexionar un tiempito. ¿Por qué? Porque tienes dudas, ¿sí? Ahora vamos a preguntar cómo solucionar esas dudas. Porque aquí tú te estancas, tú te paralizas. Clarifícame, por favor, el colgado. Vamos a ver por qué estás tan colgada y colgado y estancado. Siete de oros y caballero de oros. Es como que, mira esta carta que hermosa, ¿sí? Es como una persona que empieza a plantar algo, ¿sí? Es un oro, es tierra, ¿sí? Planta algo en la tierra. La tierra siempre es lento, ¿sí, chicos? Todo lo que tenga que ver con los pentáculos es lento. Aquí tenemos los siete, digamos, siete energías. Algo de siete tiene que tener tu pasión. El siete es un número mágico, ¿no? De la espiritualidad. Pero tú a veces dices, es que va a tardar mucho. Es que esto viene muy lento. ¿Será que esto es lo que me corresponde? ¿Será que voy a tener la capacidad de soportar la espera? Y aquí estás, caballero de oros. Vas a la lucha. Es verdad que vas lento. Vas a caminar lento. Es cierto, prudente. Pero vas. Vas a buscar esa situación o esa pasión o ese amor. O tiene que ver con... Abajo de la baraja tengo el tres de copas. Tiene que ver con algo que te da mucha celebración. La estrella, chicos. Tiene que ver con un sueño que tú tienes. Es un sueño tan grande, tan grande, tan grande, que a veces te parece como que muy imposible. Ahora vamos a preguntar sobre el amor para ti. Y luego vamos a hacer otras preguntas interesantes. Para el amor, para mi ser divino, por favor. Para el amor. Gracias. Luna de miel, ser divino. Aquí sea lo que sea que estás planificando, que tienes miedo, que vas a avanzar. Esto en el amor. Aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. En el amor acá hay fuego. Fuego y más que fuego. Voy a pedir otra carta para el futuro. Gracias. Nuevo amor. Bueno, muy bien. Si estás soltero o soltera, aquí te llega una pasión. ¿Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva de hecho? Llega una pasión avasallante. Que quizás sea lo que te asusta. ¿Sí? Porque quizás estás acostumbrada a estar muy quieta, muy pasiva. Y ahí está la duda. O tienes duda con respecto a la personita especial. Vamos a preguntar sobre la persona especial. Vamos a preguntar cualidades de esa persona. Vamos a preguntar para los solteros. ¡Ay, Murci! No podés quedarte aquí, Murci. A ver, voy a decirle ¡Hola! Hola, todavía ando por aquí. Voy a darles un saludito y después los saco. Porque Murci se queda ahora... Bueno, me vas a estropear... ¡Los bigotes, Murci! ¡Murci, te vas a quemar los bigotes! Pero qué cosa curiosa que sos. Dale, baja. Sí, acá está. Ahí está. Muy bien. Se queda en la falda o se queda abajo en mis pies. Y está con un pedecil. El Murci siempre está. Siempre está cuando yo empiezo a tocar la campana. Es como que para él es como que dice... No sé, pensará. Momento de trabajar. Es momento de trabajar. Y aquí el Murci se establece. Muy bien. Vamos a preguntar por qué... No. Lo que íbamos a preguntar era cualidades de esa personita especial. Tuya. Si estás enamorado o enamorada. Sí. O si no la conoces. También vale la pena saber cómo viene esa nueva personita. Vamos a ver cualidades de la persona especial de mi ser divino. ¿Cuálidades? ¿Qué trae para tu vida? ¿Qué trae para la vida de mi ser divino? Allá arriba del Murci. Diez de bastos y haz de bastos. Bueno. Lo que te acabo de decir. Trae fuego literal. Fuego de pasional. De el diez y el uno de bastos. Es una persona... Tengan en cuenta que... Si ustedes van a conocer a esa persona. Es una persona que... A ver, Murci. Bájate. Dale. Ahí. Es una persona, ser divino, que... Ustedes lo van a reconocer. Pero es una persona que todavía está entre avanzar y con las cargas que tiene. Tiene cargas. No viene solito o solita. Tiene como todavía cosas que... Sí. Miren esta... Miren cómo viene. O sea, viene cargadito. Cargadita. Sí. Trae una valija. Tiene muchas cosas que resolver todavía. Pero con muchas ganas de comenzar algo nuevo. Unas de bastos. Quizá si no lo conoces o no lo conoces. Eh... Cinco de espadas. Sí. Tiene mucho conflicto esta persona dentro de su vida. Aún. Y cuatro de espadas. Sí. Es una persona que ha pasado por varias crisis emocionales. Crisis que lo lastimaron. Y entonces es como que viene a... No me gusta lo que escuché. Pero viene como a buscar consuelo. Sí. Y nuevamente. O sea, viene con el corazón roto, chicos. Que no queremos gente con corazón roto. Aquí, Clara del Oriente. Bueno. Ser divino. Está en ti. Vamos a preguntar qué harás tú con este amor o con esta situación. O con esta persona que quizá esté ya en tu vida. No sé si ya está en tu vida o no. O regresa. Ah, ok. Me dice Clara que es alguien que también puede regresar del pasado por las vidas pasadas y el tiempo de espera. Y el ermitaño. Ok. Claro. Me dice ser ermitaño, Magdalena. El ermitaño habla de tiempos del pasado. Entonces puede ser alguien que regresa con muchas, con muchos pedidos de disculpa, con muchos pedidos de perdón. Puede ser, vamos a preguntar, Murci, pero qué pesado que estamos hoy. Vamos a preguntar qué debes aprender, ser divino, con esta situación. O acá. Tres cosas. Mira lo que te salió, por favor. Los amantes. Mira en esa carta que amo, amo literal. Bueno, básicamente debes, mira lo que dice. Las tres cartas lo que dice es, debes aprender a jugártela por amor. Debes aprender que siempre hay un nuevo comienzo, un renacimiento, sí. Muerte, renacimiento. Debes aprender a jugártela. Y el tres de copas que habla de celebrar la vida. Debes aprender a disfrutar y a dejar los miedos atrás, las dudas atrás. Y comenzar, si tienes tu pareja especial, sota de bastos. Mira cómo viene o cómo vas a estar tú, recontento, recontenta en la situación amorosa. La economía. Ok, no hablamos de economía hoy en esta lectura. La economía. Esta carta salió ahora. La economía. Básicamente. Estás como soltando una gran energía, que es las cargas. Tengo muchas cargas. Estás con ganas de soltar algo que te llena de responsabilidades. Ya te había dicho eso. Puede ser que tengas o un trabajo que todavía no estás muy afín. O es la situación que te decía yo, que estás necesitado de salir de una monotonía, de una rutina. Estás queriendo salir de una rutina y empezar algo nuevo. Por eso es que estás pensando, pensas mucho, reflexionas y lo vas a hacer. Porque el rey de bastos aquí, al final de tu lectura, es una persona que va a tomar acción, movimiento. Sale, actúa. No se queda en la pasividad. Está pensando, pero sale. Acá tengo tu consejo angelical. Mira lo que dice. Depura tus relaciones. Parece hasta gracioso. Tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo. De modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con un buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias. Se lo dejo ahí porque yo, que ustedes haría una captura de pantalla, si esto te toca. Porque hay personas muy negativas que yo les digo, no sé, tienen como un, como disfruten. Es como que se levantan en la mañana y dicen, bueno, ¿a quién le voy a complicar la vida? Y están como disfrutando en bajar las pasiones o las ilusiones de las personas. Eso, esas relaciones negativas, afuera. Afuera y bailando, ¿sí? Porque no va. Ya con los problemas que uno ya tiene personalmente que resolver y más tú, fuera situaciones de personas que vienen a degradar o a poner. Si conoces a alguien, te dicen, ah, pero no tengas, no te ilusiones tanto porque ya sabes cómo son los hombres o como ya sabes cómo son las mujeres exigentes. O sea, siempre te larga lo negativo. Por favor, depura tus relaciones y continúa adelante. ¿Por qué? Porque vas a alcanzar mucha dicha, mucha dicha. Ahora sí, namasté.